¿Qué tal nuevamente con ustedes? Mi nombre es Saúl y estoy a cargo del taller de guitarra acústica en la Fargo Meajatlán. En esta ocasión vamos a analizar lo que es la forma de encontrar los sonidos en el diapasón de la guitarra. Lo que ustedes conocen también como el mástil. Para esto tenemos que hacer una explicación rápidamente de lo que es esta gráfica. En donde tengo representada la cabeza, nada más que aquí la tengo al revés. Puesto que la cabeza la están viendo del lado izquierdo y cuando ustedes toquen van a ver la cabeza del lado derecho. Esto quiere decir que se van a invertir el orden de las cuerdas. Aquí la primera cuerda está ubicada en el lado superior. Tenemos primera cuerda y la sexta cuerda en el lado inferior, abajo. Entonces vamos a hacer el análisis de la primera cuerda. Si ubicamos el principio de la primera cuerda que se llama Mi Natural al aire, resulta que después de Mi, en este traste se encontraría Fa. Porque vamos a tomar como punto de partida Mi y el primer traste equivaldría a Fa Natural. Después del primer traste pasaríamos a Fa Sostenido, Tercer traste Sol Natural y cuarto traste Sol Sostenido. Lo cual quedaría de esta manera. Fa Natural, Fa Sostenido, Sol Natural y Sol Sostenido. Vamos a analizar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a elegir la cuarta cuerda. Que la cuarta cuerda al aire se llama Re. Entonces ubicamos Re. El primer traste está en blanco, sería Re Sostenido. El siguiente sería Mi Natural. Pasamos directamente a Fa Natural, porque de Mi Natural a Fa Natural no hay alteración. Y de Fa Natural, llegaríamos a Fa Sostenido. Y de esta forma tenemos el análisis de las cuerdas. Vamos a dejar la segunda, tercera, quinta y sexta cuerda en blanco para que ustedes hagan su análisis y puedan darse cuenta de los errores. Las líneas que están acostadas corresponden al número de cuerdas y las líneas que están atravesadas o paradas corresponden al número de trastes, que en este caso estoy representando con números romanos del uno al cuarto traste para que no se confundan. Ahora vamos a ubicar estos sonidos en la guitarra. Vamos a empezar con... Primera cuerda al aire. Primera cuerda es... Mi. Inmediatamente después de Mi se encuentra en el primer traste Fa Natural. Si avanzamos a otro traste, segundo traste sería Fa Sostenido. Avanzamos al tercer traste Sol. Y en el cuarto traste Sol Sostenido. Ahora vámonos con Re que sería la cuarta cuerda. Aquí la tenemos. Cuarta cuerda al aire. Re natural. Primer traste de la misma cuerda. Re sostenido. Segundo traste misma cuerda. Mi natural. Tercer traste misma cuerda. Fa natural. Y concluimos con... Cuarto traste cuarta cuerda. Fa sostenido. Muy bien. Espero que te haya servido este análisis y este ejemplo para que tú puedas seguir realizándolo en casa. Gracias. Nos veremos en el siguiente video. Chao.